¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay! The Beast Battle Simulator Nuestro simulador de batallas gigantes entre animales, dinosaurios, partidos de fútbol El juego más absolutamente loco que existe Que existe Y venga, vamos a entrar a los desafíos Vamos a entrar a los desafíos Que ya los tenemos, ya tenemos la mitad completada ¿Qué toca ahora el número 16? ¡Ay, Dios! Vale, nos van a enfrentar contra dinosaurios carnívoros Y creo que somos dinosaurios herbívoros Y tenemos que vengarnos A ver, a ver, ¡sí, sí! Vamos a poner aquí una supermanada de triceratops Y ya no tengo dinero, maldita sea No, jajaja Vamos a poner aquí un par de triceratops que paren los pequeños ejércitos Aquí unos cuantos estegosaurios Y el líder de la manada va a ser el brachiosaurio que va a ir aquí detrás Que cuando todos estos acaben con los primeros va a haber la batalla final A ver, a ver, a ver Y falta un estegosaurio A ver cuánto cuestan estos No son muy caros Ponemos esto Y no tenemos dinero ni para ponerle una maldita metralladora Así que venga Los dinosaurios herbívoros Se vengan de los carnívoros ¡Vamos, triceratops! ¡Toma! ¡Dios mío! Y mira esto, mira los estegosaurios Pégale unos coletazos increíbles No, a este le han arrancado la cola ¡Madre mía, venga! Ahí llega el brachiosaurio Y empieza a pegar pisodones ¡Vamos, pégale un coletazo al tirrex, compañero! Todavía quedan vivos, todavía quedan vivos ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vamos, brachiosaurio! ¡Tú contra el tirrex! ¡No! ¡Ay, Dios! Se le ha roto el cuello Se le ha roto el cuello Creo que ha ganado, ha ganado el tirrex ¡Maldita sea! A ver, estos bichitos Estos bichitos también tienen pinta de fuertes Y vamos a ponerlos aquí Aquí vamos a poner a los estegosaurios Y vamos a añadirles Por ejemplo, un lanzallamas ¡No! Un rayo láser Al brachiosaurio Para que dispare ahí Para que actúe como francodirador Como está a 50 metros de los otros Que es tan grande ¡Pues venga! Esta vez sí que tenemos que ganar Estos bichitos son muy duros Tienen pinchos ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Vaya giro mortífero! ¡Cómo mola! ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Cómo ha molado esa jugada! ¡Por Dios! Y mira el tirosaurio tirando rayos láser ¡No! 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 ¡Se lo están comiendo! ¡Se lo están comiendo vivo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Venga! ¡Pegarle un giro! ¡Reventar al antirrex! ¡Sólo queda el antirrex! ¡No! ¡Maldita sea! Bueno, esta vez todo Este cosaurio Pero con lanzallamas Y aquí tienen escopetas En un lado lanzallamas En otro escopeta ¡Venga! ¡Ay Dios! ¿Ya está? ¡Madre mía! Pero si llego a saber Que esto era tan fácil ¡Ay! ¿Quién falta? El antirrex está muerto ¡Le han quemado la cabeza! ¡Saltan muchos cachos! ¡Venga quemadlo! ¡Cuidado! Pero estos bichos ¿Cómo muerden tan fuerte? ¿Cómo muerden tan fuerte? ¡Venga! ¡Pegarle un coletazo! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Y lanzallamas! ¡Giro mortal! ¡Lanzallamas en la cara! ¡Madre mía! ¡Vaya movimiento! ¡Vaya movimiento! ¡De victoria! ¡Que acaba de hacer este bicho! ¡Por favor gente! ¡Un millón de likes! Yo creo que se los merecen ¡No! Le he pegado un coletazo Y el lanzallamas Girando ahí ¡Madre mía! Ha sido espectacular Yo dejaría 800.000 likes La verdad ¡Bendito este gosaurio! Segundo desafío del día de hoy ¿Por qué narices hay ahí? Hipopótamos de colorines ¡Ay Dios mío! ¡El tragabolas! Esto es como el jueguito ese ¿Y que van a venir a comerme? ¡Yo soy la bola! ¡Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Pero qué narices! A ver vamos a poner aquí Unos cuantos pingüinos En forma circular A ver qué pasa ¡Los tragabolas vienen! ¡Hola! Y empiezan a tragarse los pingüinos Empiezan a comerse los pingüinos Pero los pingüinos Son tan poderosos Que vencerán ¡Ay Dios! ¡O no! ¡O no vencerán! ¡Vamos mi pingüinito! ¡No! 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 ¡No vencen! ¡No vencen! Yo solo veo ¡Deslizarse! ¡Deslizarse! ¡Dios! Bueno pues sabéis una cosa Que sí que va a ganar Y que me sorprendió muchísimo Lo fuerte que era En el vídeo anterior Lo fuertes que eran Los malditos gorilas Estos son las criaturas Más poderosas De este juego En serio Empiezan A mover los brazos En forma de 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 aspas de helicóptero Y son hiper fuertes Hoy voy a probar La fuerza de los gorilas ¡Venga mira! ¡Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ay, Dios, no, se lo han comido los malditos hipopótamos Bueno, vamos a llenar el centro de velociractores A ver si estos pueden, madre mía Madre mía, qué violencia Qué violencia, vamos, ahí todos contra uno Todos contra uno Y en serio, en serio me está diciendo que gane el hipopótamo Pero, mira, mira, aquí se lo están comiendo Pero el hipopótamo sigue vivo Se lo, se lo, se, se Dios, pero, pero, pero Pero que ha sido, ha sido súper violento Yo daría por ganadores a los velociractores Hombre, maldita sea Pero, pero, ¿esto qué es? Mira, mira, es que mira la fuerza con la que atacan Vamos, velociractores, vamos a por este Maldito bicho, comeoslo vivo Pero el hipopótamo está tan tranquilo Pegando mordiscos y nada, nada No, no pueden, no pueden Y ya, eh, 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 se han cargado Tris, se han cargado Tris, que si pueden Venga, atacadlo, comeoslo Madre mía, qué ha sido eso Menos mal en el segundo Intento Los velociraptorcitos con cara feliz Han ganado Mira este que contento está Está contento Porque le vais a dejar un montón de likes ¿A que sí, velociraptor? ¿A que sí? Por supuesto que sí La gran pirámide de cajas En serio, tenemos que romper Este, estos mapas no me gustan, eh Estos mapas no me gustan A ver, voy a poner aquí algo muy gigante Que arrase con todo y ya Ok, narices, otra vez los velociraptores Que han demostrado que son mortíferos Mira cómo arrasan con la pirámide de cajas Atacad mis bichos Y aparecen por el otro lado Con todas las cajas rotas En diez segundos Gracias por la victoria, mis compañeros Adiós Los velociraptores hoy se están portando, eh Madre mía, qué potencia Super cachorritos Ay, Dios En la portada salen un montón de perritos Con, con ametralladoras y cañones y todo Madre mía, como narices Nos vamos a enfrentar a esas bestias A ver, voy a ver si se cargan a un T-Rex Se cargan a un T-Rex Voy a ponerlo aquí lejos Que les dé tiempo a disparar a los perritos ¡Vamos, perritos! Esta vez estoy de vuestra parte Rayos láser, ametralladora Madre mía Madre mía No, 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 no Lo siento Pero un super cachorro No puede contra un T-Rex gigante Por muchas ametralladoras que tengan Lo acabamos de comprobar ahora mismo Maldita sea Con lo emocionados que iban los perritos Y bueno El último bicho de hoy El último desafío Es enfrentarse a una armada de pingüinos Y a su rey Madre mía Cómo mola el pingüino gigante En serio A ver, a ver Qué podemos enfrentar contra los pingüinos Yo también quiero tener un rey Maldita sea Vamos a probar otra vez con los gorilas Con los gorilas Ya no puedo sacar más Ya no puedo sacar más Quiero probar la fuerza De los malditos gorilas Bueno, pues los gorilas Capitaneados por un velociraptor Que hoy se han portado Venga, venga, venga Vamos, velociraptor Ataca al capitán Al rey ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Venga, venga mis gorilas Reventad a los pingüinitos Reventadlos con vuestros golpes De... No ¡Ay, Dios! El pingüino rey se ha tirado encima Los ha aplastado a todos Y hemos perdido Total y absolutamente La batalla ¡Ay, Dios! Me parece a mí que esto Lo van a tener que solucionar De nuevo los velociraptores A ver, tal que así Tal que así Tal que así Perfecto Y ahora vamos a poner aquí Atrás del todo ¡Un perrito! Este va a pegar el mordisco definitivo Al rey pingüino Y se lo va a cargar Ya veréis Ya veréis ahora mismo Lo que va a pasar ¡Vamos, velociraptores! Que hoy os habéis portado muy bien ¡Venga, mi cachorrito! ¡Venga, muérdeles! ¡Muérdeles! ¡Vamos, pequeño! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Lo han aplastado Han aplastado a mi cachorrito Y han aplastado a todos mis velociraptores Esto no puede ser ¡Dios! ¡Hala! Ahí vuelan los cachos Creo que no hay forma de cargarse los pingüinos Quizá un montón de lobos por aquí Guiados por un bicho de estos ¡Ah! Este bicho gira mucho Es muy poderoso Y los puede parar Para que los lobos se los coman Y ahora que podemos añadir por aquí Pues unos cuantos velociraptores Ahí haciendo apoyo a los lobos Vale, perfecto Me gusta la idea Y aún nos falta un poco de oro Para añadir aquí A dos perritos ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! Este primero debe pararlos a todos Y ahora los lobos y los velociraptores Deben comerse A los pingüinos ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, mis lobitos! Dios, si es que llega el rey aquí Y no se puede hacer absolutamente nada Mira este pobre lobo ¿Pero qué está haciendo? Que se está arrastrando por el suelo ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Pero qué pasa contigo? ¿Pero qué hace? ¡Oh, Dios! ¡No! El rey Ha llegado el rey Ha llegado el rey Esto es imposible ¡Ja, ja, ja! Así que bueno, gente Vamos a dejar al rey pingüino Para el siguiente episodio Porque no puedo con él ¡No puedo con él! ¡Ja, ja! Y quiero probar más cositas En el mundo libre Porque hoy Unas criaturas han sido poderosísimas Que han sido los velociraptores Que me han ayudado un montón Vamos a hacer la guerra gigante De velociraptores Contra unos que se suponían Que eran muy poderosos Pero que hoy no han hecho nada Los gorilas Vamos a ver quién gana Si un ejército gigante De velociraptores O un ejército gigante De gorilas Yo no sé quién va a ganar Pero Como los velociraptores Me han ayudado hoy muchísimo Yo estoy de parte De los velociraptores Los gorilas son unos mancazos Y ahora nada más Por decir eso ¡Ay, Dios! Se para Se para todo ¡Se para todo! ¡Pero lo vemos! ¡Acaba la lente el choque! ¡Ay, Dios mío! Los gorilas Empiezan a pegar puñetazos Los velociraptores Empiezan a pegar mordiscos Solo veo un cúmulo ahí Oscuro de bichos No ¿Ganan los gorilas? ¿Pero por qué ganan los gorilas Solo cuando son mis enemigos? ¡Maldita sea! Pero 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 que quedan un montón vivos ¡Madre mía! El pobre velociraptor Que estaba temblando ¡Dios! ¡Maldita sea! Estúpidos monos En serio Vamos a probar esta vez Con unos cuantos menos A ver si los Velociraptores Ganan Cuidado Vamos a verlo un poco A cámara lenta Como la man ¡Vamos! Todos los velociraptores A por ese ¡Madre mía! ¡Venga! Monos contra dinosaurios ¡Maldita sea la humanidad! Contra los reptiles La humanidad no Porque son gorilas ¡Tío! Pero esta vez Esta vez ¿Quién está ganando? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay Dios! Aquí el velociraptor Le ha ganado a este gorila Pero los gorilas Empiezan Siguen pegando Sus puñetazos Y quedan todos vivos ¡Madre mía! Este tiene el brazo Un poco roto ¡Madre mía! Empiezan a mover las aspas del helicóptero Y ningún velociraptor queda vivo ¡Ningún velociraptor queda vivo! ¡Vamos! ¡No entréis ahí! ¡No entréis ahí! ¡Eso es una trituradora de carne! ¡Mis velociraptores! ¡No! ¡No! Mis velociraptores Aquí quedan unos cuantos vivos Aquí quedan unos cuantos vivos Se han quedado atascados ¡Ay Dios mío! ¿Pero qué ha sido eso? Y aquí llegan los gorilas ¡Activan las aspas! ¡Activan las aspas! ¡Vamos! ¡No! 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 Pero bueno Mis velociraptores Han peleado Hasta el final ¡Joder! ¿Pero por qué solo son buenos los gorilas Cuando luchan contra mí? Os vais a enterar malditos gorilas Esta vez ganaremos Mi equipo de velociraptores futbolistas Es mucho mejor y más rápido Que vosotros jugando al fútbol Estoy segurísimo ¡Venga! ¡Partidazo! ¡Velociraptores! ¡Contra gorilas! Esto nunca jamás he visto en la historia Así que por favor gente Un montón de likes Y si ganan mis velociraptores Bueno, vosotros elegid al que queráis Pero si ganan mis velociraptores Que son mis favoritos Tenéis que dejar un montón de likes ¿Eh? Yo estoy convencidísimo De que van a ganar ¡Venga! 13 contra 13 Empieza el partido de fútbol Entre velociraptores y gorilas ¡Vamos! Los velociraptores atacan No, no, no Oye gorilas No vale pegarle Al contrario Falta Falta Árbitro ¡Venga mil velociraptores! ¡Venga! Estos son los delanteros ¡No, no, 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 no! ¡No os metáis ahí todos en la esquina! ¡Uh! ¿Alguien ha despejado con el gol? ¡No! Por la línea Por la línea Por la línea Pero los gorilas Están aquí pegando ¡Puñetazo! ¡Malditos tramposos! Se han cargado mis velociraptores Tramposos de las narices ¡No! ¡No te metas con la propia despeja! ¡Por favor! ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cerca ha estado! ¡Vamos! ¡Velociraptores! ¡Por favor! ¡Tirad a puerta! ¡Tirad a puerta ya! ¡Ja! ¡Demostrad que por lo menos al fútbol sois mejores! ¡Madre mía! ¡Qué despeje! ¡Qué despeje! ¡Ahora son más rápidos! ¡Aprovechan la velocidad de los monos! ¡Aprovechan la velocidad! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Esto sí que es gol! ¡Esto sí que es gol! ¡Gol! ¡Mira, mira, mira cómo viene! ¡Y remata! ¡Gol! ¡Dios! ¡Los velociraptores! ¡Van a detener el primer gol! ¡A los gorilas! ¡Venga! ¡Vamos a por el segundo! ¡El segundo debe ser más rápido! ¡Hay que matar el partido! ¡Vamos mis pequeños reptiles! ¡Vamos mis pequeños bichos! ¡Gorilas no pegáis puñetazos! ¡No seáis tramposos! ¡Malditos desgraciados! ¡Vengan a sacarlas de la línea de gol! ¡Hacen la estrategia perfecta! ¡Porque dan la vuelta! ¡Dan la vuelta! ¡Y aprovechan el giro de los gorilas! ¡Que se quedan atrás! ¡Y además tengo aquí a dos velociraptores! ¡Que están paralizándolos a todos! ¡Aunque los gorilas son muy peligrosos! ¡Van en masa por el balón! ¡Como lleguen ahí los van a matar! ¡No! ¡No! ¡Han tirado puerta! ¡Ay Dios! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Gorila! ¡Gorila no sea guarro! ¡Gorila suelta esa velociraptora! ¡Dios! ¡Eh! ¡Han marcado a los malditos monos! ¡Maldita sea! ¡Me estaban distrayendo con cosas asquerosas! ¡Dios! ¡Pero qué narices es esto gente! ¿Vosotros no os podéis creer que en medio del partido un mono se ponga a hacer eso con un pobre velociraptor? ¡Maldita sea! ¡Es que no me entra en la cabeza! ¡No me entra en la cabeza! ¡Dios! Bueno la cosa se pone 1-1 Aunque los velociraptores ahora mismo van a marcar un golazo increíble Los gorilas siguen yendo todos juntos Vamos 2-1 y vamos a ganar ahora mismo el partido por el cual vais a dejar un millón de likes Y por el cual vamos a despedir ya eh Porque estoy cansadísimo de chillar De gritar golidas, de gritar velociraptores De ver escenas sexuales, entrañas, extrañas entre ellos Y bueno ya 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 se sobrepasan los límites Así que bueno gente Aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Beast Battle Simulator Ha sido espectacular Van a ganar los velociraptores Van a ganar los velociraptores Como siempre ya sabéis Dejad un montón de likes por ellos Y no por estos malditos gorilas tramposos Acosadores sexuales de velociraptores Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo Cuidado Maldita sea que yo ya quería acabar ahí Marcad gol ya Suscribíos al canal si aún no lo estáis Y venga, venga por favor Que hay que acabar esto ya de una vez Pero ahora, ahora en serio Ahora estoy despidiendo y os vais a tirar 4 horas 4 horas acabando el partido ¿A que marcan los gorilas? ¿A que marcan? Maldita sea, ¿a que la liamos? ¿A que la liamos? Que los tramposos de los gorilas Han matado a todos los velociraptores Solo quedan 2 No puede ser No puede ser No puede ser 1 Un velociraptor solo Se ha quedado aquí enganchado en la portería Y ahora están solos los monos Malditos tramposos Malditos tramposos 2 a 2 Bueno, pues esto va a durar un poco más de lo que pensaba Venga, mis pequeños velociraptores Por favor, no os podéis dejar ganar por los malditos monos otra vez Que ya la gente ha dejado la lia por vosotros Venga, no defraudéis No defraudéis a vuestro público Y gol, 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 gol ¡Fastidiados, estúpidos, monos! El equipo velociraptor gana Y nada, gente Estoy muy cansado Me voy a despedir ya Espero que hayáis disfrutado del vídeo Que os hayáis reído tanto como yo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!